Dígame jefe, estamos bien, cuando tuvimos la hoja y mi manito, o sea algo que cayó para acá La vigía Miren como están los guiros, ahí ve Y Luisa, ¿en qué tal? Mami, está bien, gracias a Dios Porque a mí me gusta la comida con habichuelas Intentamos subir aquí Dígamele algo a Roquelito, que necesitamos una ayuda Porque aquí nada más hay esta casa y otra allí Pero por eso es que llevan para allá, hay más de 50 casas Edi, ¿por qué ustedes van a durar aquí los vineos? Sí, los vineos van a durar natural ¿Y ustedes? Buen día Dígame jefe, buen día Buen día mi gente de la vida del campo ¿Cómo le llaman esto aquí jefe? La vigía La vigía Miren como están los guiros, ahí ve La vida del campo es saludable Vamos Un bello amanecer Vamos camino a Juan de Nina Miren Bello campo de Puerto Plata Nunca he ido a Juan de Nina y vamos para allá Ahí están los pavitos Bueno mi gente, vamos camino a Juan de Nina La gente de Juan de Nina No sé quién es de para allá, quién conoce ese campo Entonces por aquí se va a la derecha también Sí Y a la izquierda Sí, pero tiene otro paraje Otro En Juan de Nina Parece alguna frutita para acá varón Sí ¿Usted cree que parece un racimo guineo maduro? Claro, naranja también Juanaba me parece mucho No se pierda la aventura de hoy En Juan de Nina de Puerto Plata Ya ustedes saben Hermoso campo Que vamos a conocer en el día de hoy Mucha ganadería Un puertorriqueño Se va a tomar una casa buena Se come un puertorriqueño ¿Aca? Sí Ahí mismo y a la derecha Ahí mismo y a la derecha Ahí mismo y a la derecha Bueno, en cuestión de dos minutos Vamos a ir viendo eso Se retiene todos los tipos de griegas Yo no sé por qué no hacen esto para mí ¿Veis que eso le ha tocado bien? ¿Veis que eso le ha tocado bien? ¿Veis que eso le ha tocado bien? Pero no es que es responsabilidad A la derecha le gusta vivir así ¿Veis que eso le ha tocado bien? Sí Entonces pues lo... Juan de Nina Vamos camino a Juan de Nina Entramos por la vigía Como el camino al Cuspe Esto Plata tiene campo Sí, el camino a la fruta Le llaman a esto ¿La fruta? La fruta Si te conocen alguien Que sepa arreglar papeles Yo compré la jeepetica mía Y a la hora de comprarla No me quisieron dar los papeles Porque no me tenía trato A mi demuestro No me la quisieron dar con los papeles de ella Ahora hay que salir una Una declaración de Dede Si te conocen alguien Que me puede ayudar Con los papeles Yo estoy con la persona Estuvo esta enseca de los papeles Que ya me mandan a sacar La cosa de la El plan piloto ¿Cómo que le llaman? La certificación del plan piloto Y ya estaba todo Sabía todo Los niños Con la cámara Adán Por el nombre del señor Que murió No, no, no Y ya eso para vender Esta es la casa Aquí Es el dueño Y el dueño Ok Son puertas riqueños Sí Con los que llegan a Tahririo Es el dueño Es el dueño Es el dueño Es la propiedad que papá era el bebé Nosotros topamos Que la abuela de nosotros Había comprado 30 tarea 30 pesos de tierra En aquello entonces 1906-1908 El dueño pasa por trabajador El dueño pasa por actores Están ya naciendo Una tracomanda Si se me la dueño También La llevó a trabajar A la cadena Exactamente El dueño El dueño El dueño El dueño El dueño El dueño Es el dueño El dueño Vean las ruedas Que me están poniendo Ahí 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 hay como Otro tipo De ruedas Lo que se sienta Es el dueño Dijeron Que hizo una laduna Allí adelante Que le corrió 15 días No sé cómo se me dice No sé cómo se me dice Está bueno Estaba atento a la cámara Tranquilo Yo también Estaba mirando Los gregas No vi las cámaras ¿Para acá abajo? Sí Para acá abajo Por ahí se sale Hay dosis Se sale a por ahí Ok Sí Esa es como una combinación Por ahí está la granja De pollo Ah ok Sí Yo la vi De lejos El otro día De allá De la De las rejoyas La vi Sí Con el dron Seguimos bajando Para Juan Denina Mi gente La carretera Está un poco La carretera No está tan buena Pero vamos Para Juan Denina De aquí Baja Más arriba Entonces Barón Tenemos ratico Bajando ya ¿Cuál es la diferencia De los del campo Y de los del pueblo Cuando uno dice Los del campo Es allí Y tiene que caminar Y entiendo Ahí hay otra tona También Ok De la mano Vamos allá Va a subir por aquí Casi con el 4 Barón Sí Bueno Esa es que Con lo que vemos Ya visor Ya Por un siguiente Que no me tengo Una mía No La mía Que no se amaran Ahí una vez Y llega A la orilla Y ya hay que jalarla Con una grúa Y sale la cara Que tenga Tomada Salga Un día Subía yo Con el carro Mío De carro Tenía Con la segunda Volado Y el amigo Mío Me dijo Párate Para yo Detenerme Como que Se le metió Miedo Sí Que tiene miedo Es que Un perro Da Fierto Y de una vez Me hizo Caer A la zanja Porque De que Lo frené No se lo Da zay Claro Con poca roma Mucha Todavía Me fui Contigo Seguimos Bajando Seguimos Bajando Indicando A las personas Que no se han Suscrito Al canal Por favor Si les gusta El contenido Suscríbase Su comentario Se conoce Juan de Nina O estos campos Para acá La vidilla San Piñet Por allá ¿Por qué lado? Por allá Por el lado Por el lado Maribax Maribax Sí Muchos campos Tienen que visitar Todos esos campos Estaba confundiendo ahorita Juan de Nina Con San Piñet San Piñet Porque yo fui Yo nunca había venido Por acá Ah pues Estaba ahí Te laiga Maribax Por aquí Ya estuve yo Que amaneciendo Porque cada mano Pudo subir ¿Y me amaneció en el carro? Me amaneció en el carro Después lo dejé Sobio Porque yo Por tu culpa Estoy yo amaneciendo La calle Y me dejó No No El viejo estaba Negativo Y me dijo Como el Seguimos Tú no subes Tú no subes Yo puedo Estar tranquilo Que el carro Estaba viendo Estaba viendo Y entre manos Se le ero Más se guayaba Hasta que caí En aquí Con usted Cuando se cayó ahí Ya no hay nada que hacer Porque ya Papá Es medio Dado Ya con una edad Muy avanzada Y negativo Porque usted oye Vea Yo te voy a hacer una historia Yo quería pelear con Maytai Y el hijo que no quiso Entonces ¿Cómo así Barón? ¿Cómo así? No sé Tú sabes Que los años 92 Yo estaba practicando Para pelear con Maytai Y alguien me llevó a Samaná Y yo tenía como tres meses Ya Con un cuerpo Resitado Sí Entonces En eso El jamalquino dijo Déjame bajar allá Nueva York A ver Yo puedo contarte esta pelea Porque tú estás después de pelear Entonces Los amigos de la iglesia Yo les pedí alguna opinión Y yo dijeron Mi cuerpo Mi alma está contigo Pero yo voy a jugar a Maytai Yo dije Por la mitad Y presté la boca Con los mil aves Esta gente ya está Contra Yo mío ¿O sea que usted era boceador? A mí me gustaba el boceo Yo no sé Si usted sabe Que yo Estoy bien que se acabe de aquí Porque la mantequina No la tumbaba Por el tronco Dándole tumbado Entonces después Yo no sé Esto es lo único que me hace falta Eso fue una pelea Que yo di Ajá Claro Entonces yo te digo la verdad Yo decía Que eso no se podía Queda así Ni lo diga Venga la hija mía Que era yo Entonces yo dije ¿Cómo hay que pagarlo con alguien? Y va a estar Eso que vivía A la campada Y moviendo oreja Yo dije Que ese es mío Pero él dijo que no Dijo que con gente de campo Que no peleaba Que le gustaba con la gente del pueblo Que era fácil Pues yo le puse a decir Dile a él Dile a él Esa es como cuqueándolo Dile a él Que yo comía Ya un tía de huevo Y huevo zancochado Y había gallina Yo le metía candela A la baisa Porque los huevos se asaran Y él dijo No, no Se le ve que hay fibra Lo que tiene Y más intención Era lo más sencillo que hay Así como usted lo ve Está marando otro Para que qué le iba a dar Y uno en la cabeza Seguimos por el cerebro Para el suelo Y si ese estaba tranquilo Mucho mejor todavía Porque yo sé Que era medio de compuesto Gracias a Dios Gracias a Dios Que nos quise Que así ganemos Los dos días Que se dieron Porque cuando viene Dijo Ya tú eres loco Con los hombres grandes Los hombres grandes Le sacamos Y fue todo eso Esa es la salida De Bordenina Allá Le sacamos Camus La otra La acabamos Y ahorita Así que va a gustar Porque aquí está Más cómoda Más cómoda A mí me gusta cualquiera Barón Yo soy del campo Por aquí entonces Para acá Para acá Para allá Allá se sale Seguimos bajando Bajo Andenina Seguimos bajando Aventura en el monte Aventura en el monte La gente dice ¿Por qué tú querías pelear? Marca yo me daban 18 millones Y daban 13 Que pedido Y a uno le han dado Dos ¿Eh? Año Ganamos los dos Eso era como que hacía Concurso conmigo De la gol De la gol Conmigo De la gol Conmigo Es que La mujer Que pasaba En la En la Plotica De jugar Al gol Por aquí Y ese día Que yo Mabo Conmigo Yo creo que Yo me hice Ya 20 Porque yo Pediéndome Gané 900 Y ganándome Ganaba 1200 Y dije A mí me conviene Como quiera Porque no he puesto Nadie Este tiempo de puerta Y pedió Pedió Pedí Porque buscó Una mujer muy gorda Morena se asustó Cuando la vi O no Yo no sé Hacer eso Antes de la gente Cogé por la campana Y pantalón Y metí Y me pantalón Y me salió Aquí arriba Yo venga Que los pantalones Mío caben Cuatro Como yo A ella le convenía Buscó una gorda La gorda No se podía Mover mucho Y ahí me gané La viejita de acá Entonces me di 900 Tenga Tenga Porque usted se ganó El segundo lugar Y yo no Diga que yo pegué Llegamos al río ¿Qué río es este? Es de Juan de Nina Río de Juan de Nina El Jomo El Jomo El Jomo ¿A dónde río? ¿Para dónde tú vas? ¿Para dónde tú vas? ¿Para Camus? ¿Qué es lo que lleva ahí? ¿Qué es el Perú? Ah, ok Sí Sí Se iba a grabar El Jomo Oye Está ¿Para Barón? Sí Ahí Tiene 5 Tiene Cuando Dota a medio, a media puesta casi claro que se mete ya se sale por donde se metió se metió el agua mi gente se metió el agua yo estaba casi a media puesta el agua salimos por ahí mismo vamos para acá lo importante es que no se apagó no se apagó no hay problema no, no hay problema, hay alante y para allá vamos a decir para la escuela, por ahí se sale al otro camino que yo te dije para allá se sale al otro hay un intermedio y vive gente ahí sí, sí, es de Don Tite Don Tite ¡Tite! ¡Tite! ¡Oba todo! mira que es el colorcito más chulo una hija de una hija de viejito si no se sale el agua la sacamos esa era la iglesia vieja la iglesia católica ella está en la hija alley ahí me sale lo que aquí nosotros hacemos la primera comunión aquí la que nos salto tu familia después pense por aquí porque por aqui te llevan hijo porque aquí venía el pueblo todavia se llama dice oye muchachito Oye muchachito, busquen de Dios temprano. Esta era la iglesia, esta abandonada varón? Si, esta abandonada. Vino a alguien la quiso poner cristiana por el aire de la cubierta. Y ahí esta la ubicada. Y esa casa estaba así? Si, ahí era que vivía el aicaide que le llamaban Andrés Polanco. Andrés Polanco, aicaide de aquí. Me voy a botar esa mate de coco ahí, pediéndose a los cocos. Si, si. Ahí hacen queso también. Allá? Viven poca gente ya para acá. No, 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 no se se que van a entrar. Solo, o no? Los vehículos ahí? Osea que para acá no entran todos los vehículos. No. Si, si. Ahí es el cajero suyo que estamos acá o allá? Bueno, yo no escogí. Ya no sé que era lo que hacer, que estamos haciendo una situación. La mía, la mía, la mía, la mía, la mía. Si, la mía, la mía, la mía, la mía. La mía, la mía, la mía, la mía. Si, la mía, la mía. Ya está abajo con la piedra. No, con la piedra no acaba ella, pero con la piedra no acaba ella. Los piedras no acaba. No, yo no estoy mal. No, yo no estoy mal. No puedo hacerlo, brum. Oye que le van a decirle que le pego el mokre. Joder, alas... Le mokre se le pego, hace que choque con la piedra... Y ya está listo, ya está listo. ¿Puedes mojar los pies? ¡Guardenina! ¿Ya entras aquí? ¡Guardenina! ¡Vamos! Hay queКАAR que donde es que se metiera el agua en ella Ataquí con el arma está guapá paririo de la puerta Si, hasta ponemos puesta dentro Una piedra que había en medio y le cerraron ¿Los están aquí? Hasta la mía ¿Caso ya no subió por aquí ahora? No, no, chicos. Miren, esa copa mía. A la exterior, miren. Miren. Tengo que tener puestos tacos. Sí, pero si hay cuatro. ¿Con tacos, sí? Si les digo, ¿dejo hay cuatro? No, 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 no. Ya no hay subió. Eso sí, yo no sé si lo pasará, señor. Vamos a dejar esto porque usted dijo que es lo de ahí. Mira, aquí hay no gasai. ¿Tú no sabes lo que es un no gasai? No. Ya hay no gasai. Falta la mía, señor. En la foto. En la foto ya hay cuatro. El equipo ya está así. Entonces, ¿qué función es que hace cuatro? ¿Cuánto usted le pone y las cuatro cómo hacemos? Las cuatro cómo empiezan a jalar, hermano. A jalar y para adelante. Sí. Cuando uno va corriendo, no hay más. Las dos de atrás son las que empujan. Cuando usted le pone cuatro, las dos de adelante también empiezan a jalar. Ahí está ahí. Están las cuatro. Si van a patinar, patina las cuatro. Tienen la ventaja. Habla con el sobrino tuyo con un dato de transmisión. La vida del campo es saludable. Juan de Nina, mi gente. ¿Te gusta la L? La L es cuando usted va a subir y le mete la L. Eso es Power. Sí, eso es Power. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. ¿Cómo te llamas? No sé cómo te llamas. hermano y cuando tuvimos la hoja y mi manito es agua que cayó para acá muchacho yo pensaba está hondo ok si son un chico si se ha hecho un chico si tuviera que venir la guaguita tuya mire muchacho usted que sabe hermano usted que sabe las veces que yo me he quedado mi hermano usted que sabe ahora vine preparado ahora vinimos con un dios y con el señor aquí que nos está ayudando no porque esa guaguita tiene cuatro sí pero aquí si no tiene cuatro no es verdad que va a venir a subir para acá no ya no vayan con dios porque ya ya hoy año ya hoy año la gente que no me vive en el bosque es el fin ha subido más cuánta gente vive para acá todavía 80 familias para acá porque para este lado para este lado un pueblo todavía para arriba sí porque no mudamos cuando nos de este lado para acá cambiamos mucho la guaguita no es que no mudamos y se quedaron las guaguitas y se quedaron las guaguitas y se quedaron en serio ¡cuál de niña! mire que venían los clientes chiquitos roger roger, hago uno que es roger es patón sí, no, ese no hay otro él está afuera ahora, ¿cómo se llama? franco, no, Hugo, Hugo roger ah sí él es para acá aquí estamos casi llegando él tiene uno de estos dos puestas ajá él no está afuera del país sí, está afuera sí, él tiene un... creo que es un izuquiche ajá él mismo de ellos creo que lo pone sí ahí salió dos puestas ¿tendrá mucho que no viene para acá Hugo? esto es bonito, se le ponía una familia en la casa de él sí, pero para acá, para acá, para guandería sí, viene, para acá le va a su campo roger vamos a ver si despegaría ahora estoy, ya que es yo el último día caía allá abajo no subió no, no subió no, no subió no, no subió lo hizo a guayar, guayar le hiciste ser amigo mío él dice que yo soy un chocoy marido yo también mi culo no le da la misma cosa cuando tengo una goma Y si no tiene goma buena Tiene dos buenas tráparas Esa es la firma de la firma Se los rolle ahí está aquí Esa es la firma de la firma De U Esa es la firma de la firma de la firma de Kim Y no vive nadie ahí en la zona de la zona nosotros viviendo acá ahí vamos allá salió la dex hoy siguen huyendo eso se lo vivió es de mi humilde mi papá es el mejor pero le digo bien que la cruz pero le queda aquí una tiendita para que? no, aquí para que se te va a hacer ando ahí físico donde ve y porque avión hay una va a hacer la carretera primero porque la carretera está buena en el motor la vida del campo es saludable juan de nina esta es la laguna aquí delante se hace la laguna aquí delante se hace la laguna que se hace la laguna que se hace la laguna algo que baja para donde se puso aquí y el hombre que le compró al pastor de 2018 y se compró a 4 y vendió a 11 y vendió a 11 y vendió a 11 y vendió a 11 entonces cuando usted viene y no le subes tiene que darle a pie para camino a 5 y no le subió a 15 a 15 y no le subió a 15 y no le subió a 15 y no le subió a 15 Este es el gorrola, este es el ribuchu Este es el ribuchu Este es el gorrola Aquí sin estar volviendo me estaba patinando la mía Y no la dejé porque cogí el camino donde lo veo al lado Siga derecho, siga derecho Derecho, ¿verdad? Estaba para la iglesia, que es una iglesia en allá Por este es el viejo Este es el rinadero para este para acá Ya, para allá, tú vives un rinadero, ¿verdad? Pero salen en animales Aquí iban a hacer una cosa Aquí iban a hacer una cosa Una bebedera, una vaina de gallega Con la vaca de gente que no queran leyes Que iban a ir a la iglesia Están adorando ahí Adorando ahí, dice la casa de leyes usted Juan de Nina, mi gente Capítulo 2, estamos en Juan de Nina Y esta es una casa bonita ahí Sí, ahí lo ponen La más mejor de la capital Por eso No lo dijeron También se van a conseguir Y para tener una cosa de los cuatro Pero no, no dejaron nada Y llevan una fiesta de puesta acá Para venderlo Levan a subir Para que hayan Una mata de guardia con gente Yo ponía piedra que yo daba la vuelta ¿Daba la vuelta? No puedo ir directamente, pero si puede no Puede no, pero si tiene casi fuerza No, también a casete la le damos, ¿verdad? Esto es de mi abuelita Yo le he dado mucha piedra Porque son bellatos Y todavía saben ellos que Ahí hay que hacer como un balén No lo hacen Esa es la de mi abuela, Ramón Mira esa, viene tan pronto No, pero te llevo abajo Yo le diría que las paredes vienen a la derecha No hay carretera para allá? Sí, sí, no hay carretera Yo voy hasta donde llegamos, Ramón ¿Está lejos la finquita? Ya está como 5 mililitros ¿Y la casa que íbamos a cocinar es donde? ¿Para arriba? Ok Ok ¿Qué dice? ¿Loco y hui? Suben para acá No subió, varón No subió, varón No subió Si No subió No subió No subió ¿Lo has intentado, varón? Sí No se asuste, varón ¿Qué me dice? No lo dejamos ¿Cuál es el líquido? El líquido es para este lado ¿Y por qué para ese lado? Si ¿Tú quieres ir a más fácil para usted ahorita darle la vuelta? ¿Está bien presionado también? A mí me da miedo una presionada en la mía porque no ¿Ya? ¿Estamos listos? ¿Lo dejamos aquí? Sí, lo dejamos ¿Está bien, eh? Sí Usted me ha dicho que le vamos a traer una cubrita más grande a esta gente Bueno, mi gente, miren Venimos monteando Hasta el agua se metió allí en el río Intentamos subir aquí, pero no 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 fue posible Pero lo intentamos Como lo hizo Eddie, como está ahí, ya Gracias a Dios Gracias a Dios que se le volvió Por poquito subimos, varón Sí, cómo no Miren, miren Por poquito subimos Yo sé que para acá Tiene mucho que no es un vehículo Sí, sí La pata, pata, pata Tiene vacaciones, muchachos Fue que en ese hoyito ahí que caímos Íbamos conmigo por aquí, ve Sí, eso pensé yo Lo cogiste ahí, ve Ahí la goma no dio vuelta Es un lodo de cosas De caballo Así que aquí Están preguntando quién era de acá Yo compro la rubiola mía, si yo quiero La rubín, cómo le llaman esa Rubicon Ajá, por el que me están vendiendo uno Es que no la quiero soy yo Cuando compro la rubín entonces La sube para acá Sí, yo quiero Papito Epa, compadre El que murió gría mi hijo Nunca había podido poder verlo Papito Dígame algo ¿Y usted? Cómo le va a ir luchando mi hijo Estoy ciego, ya no veo Papito Yo te bendiga mucho, feliz año mi hijo Gracias Por eso te llamo un bicochito Que te gusta Emilio El amigo me dijo que El bicocho es ahí Venga para acá, que venga para acá Venga para acá, mamota Y aquí vinimos a cocinar papito Caímos un corto para cocinar aquí Papito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás por aquí mi hijo? En la ablita no lo veo En la ablita no lo veo No sé para matarme ¿Se está levantando ahora? Ajá Buenos días Buen día Dentren Dentren ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? Eri, quítale la La trampa de arriba a la puerta Jálala ¿Y es que está temprano mamota? ¿Eh? No, es que yo Mi hijo Ahí está es mala Me quedo acostada ahí El caldo se venía más que el caldo Es grandísimo también El rellamito Joder, yo ¿Cómo es mi hijo? Vamos a estar feliz año Gracias mi hijo Gracias Para mí no fue Despedida no me enseñó Es que Es normal Porque El mismo día Se les trae el caldo En la calle En los libros Que murallas Que murallas Que murallas Que murallas La noche Está delicioso Papito, papito Que papito le gustaba Ya es usted ¿Y cómo ustedes se hacen Para comprar las cosas de aquí? Que bajan allá Casi como de aquí A la zona franca ¿A dónde ellos compran? Allá en Allá en En Camus En Puerto Plato Uno sale de aquí Y hace su comprita Y recuerda Que va a la torre Se le deja Que usted era loca Y entramos en la silla A comprar de ese Ahora el camino Ya se está volviendo Hoy Está difícil el camino El camino Se le llamó Camino No es el camino Que tengamos yo Padre Celetia ¿Y eso ¿Y eso? Si Si la llamo Si la llamo Ah ¿Está trabajando? Ah ¿Está trabajando? Ah ¿Está trabajando? ¿Y tienes luz para acá? Si 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 Así Si 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 ¿Cómo que se llama Edon? Papito. ¿Y ya bebe bien café aquí? ¿Eh? ¿Ya bebe bien café? Hace rato que yo colé. Mira como se maduran los guineos. Edipo, ¿usted se maduran aquí los guineos? Vea, los guineos se maduran natural. ¿Sabe que ahora usted cuela café? Vea, yo no puedo dormir en la mañana. No, no, no. Miren que belleza. ¿Está calentando el cafecito? Sí, calentando. Pues sí muchachos, los otros días salió. La tarjeta mía no salía de que no salía, de que no salía. Y salió mamota conmigo. Agotado. Yo estoy de nuevo. ¿Cómo lo hace aquí? Yo lo pongo te mostraré porque me mando el nervio. ¿Y qué es eso? Con ese asunto. Sí, creo que. Tienes que esperar a que subiera un día. Los muchachos vienen arriba. Ajá. No sirven cosas. Ellos vinieron aquí. Y que me fuera el domingo, que me fuera el domingo para el lunes. Pero yo digo estas palabras. Yo tengo dos hijos. Tengo que montar, son mis hijos. Tengo que montar. Tengo que montar. Tengo que montar. Tengo que montar. Entonces, ¿qué fue? ¿Se montó en un motor? ¿Qué pasó? Los negros. Tengo que montar. ¿No puede montar un motor? No. ¿Por los caballos usted los monta? Yo tampoco tengo. Yo tengo tiempo. ¿Pero en el caso de los montabas? Sí. Bueno, caballo. Bueno, caballo. Sí, ayer mi caballo. Ay, sí. Me gustaría que me guste a ustedes, mis hijos. Ustedes son pobres dulces. Pero el llegar a viejo. El llegar a viejo. El llegar a viejo. Esa salma grande es esa. Uff. Llegar a viejo. No. La salma grande, Mauricio. Si. Porque si usted no llega a viejo, ¿qué pasa? Ay, mis hijos. Dígame, si no llegamos a viejo, ¿qué pasa? El llegar a viejo. El que no llega a viejo, ¿qué le pasa? El que llega a charejo, que viene la salita y la pan bonita. Porque si uno llega a viejo, doña, ¿qué es lo que pasa? ¿Eh? El que no llega a viejo, ¿qué es lo que le pasa? El mueve el trozo. Jajajaja. Ay, no, 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 no. ¿Cómo quieren viaje a barrio aquí? Sí. El viaje a barrio como quiera, pero llega a viejo. ¿Eh? Quiero a un hombre que trabaja. Que te ha montado la tapa de culo. ¿Y ustedes? ¿Buen día? ¿Buen día? ¿Mujer? Voy por abajo Llegame 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 ¿Todo bien mi hermano? ¿Cómo que va a trabajar? Vamos a ver si pega un doblosito por ahí abajo ¿Y ustedes? ¿Todo bien? Estamos bien, calentamos un cafecito Es bueno, es bueno, es bendición Veanlo ahí donde se está botando, miren Está partido, hay que comprar un Comprar un PVC Papito, ¿y qué es lo que quiero es esto? Venga, voy a vender el café tú Dale la silla a la gente No, no, no Feliz año, no se ha vuelto a vender Gracias, mi hermano Dale café, dale el café Dejame 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 ¿Cómo que va a trabajar? A ver si pega un doblosito por ahí abajo Y ustedes, ¿todo bien? Estamos bien, calentando un cafecito aquí Bueno, son buenos, son bendición Vean lo que se está botando, mira Está partido, hay que comprar un punto Comprar un PVC ¿Para ti te quieres ver esto? Ya, eso es todo porque no es eso Venga, voy a vender mi cafecito Dame la silla a la gente No, no, no Gracias, mi hermano ¿Cómo están ustedes? Bendiciones, feliz año, muchas bendiciones Doña Agárrese de ese Dios, dime algo, amigo mío Si yo no tuviera que dejar de Dios Ya se no te llamó Aquí hay pan y rico Yo le digo a Papito Papito dice que el único salario grande Que llegue a Dios La única bendición que hay es llegar a bien yo tengo 64 están aquí doña los vasos écheme en este jarrito 24 años y pasando trabajo ese hijo aquí ese hijo aquí ese mecánico venían conmigo es más chiquito de Luisa es más chiquito de Luisa es más chiquito de Luisa hay tres es más viejo está moreno no lo puedo hacer tengo que hacer con tu abuelo cuídense de eso cuídense ¿cuándo pusiste la silla? no lo puse ese ¿y tú jugó que tal el punto? como 30 puntos le dieron ¿qué corta fue ese? fue otro que lo cortó sin querer chapiando ese me lo metió alante en el pie es más chiquito de Luisa es más chiquito de Luisa déme ese jarrito doña ¿y para qué usted está lavando tantas cosas doña? si nosotros nada más somos dos o tres yo le dije que nosotros no teníamos cocina yo le dije que nosotros no teníamos cocina y yo le dije que no, 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 pero que sea no, 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 pero que sea no tuvimos que llegar aquí mamá yo no sé si usted vio ahí ve que no lo tuvimos que subir ahí yo le dije ahí déjela allá abajo y ahí sube ahorita cuando salga el sol mmmm sí, ya sube también los muchachos mamá no lo hacen así cuando no puede subir la dejan ahí y mata y la sube ¿usted me dice abate y tiene café? no démalo así, el mío ¿amayo? sí ¿amayo? sí, señor no me dé mucho ya yo he bebido dos veces hoy hasta la tercera ya, ya, ya jarritos de maltado miren mi gente ¿quiénes se acuerdan de esos jarritos? no, no, no el río está hondo el río está hondo con pala, pico y desviando el agua porque si no, no tengo el motor mío lo dejé yo allá estoy en el río, estábamos aquí ahí sí, sí ¿esto le pertenece a Roquelito? ¿a Roquelito le pertenece esto? sí sí se habla con Roquelito ahí porque estamos ahí sí estamos haciendo voy a poner mi casa ayer yo quiero que gane tú tienes que dejar el motor el río está hondo yo quiero que gane porque hay agua en ahí sí nada, estamos bajito no sino que hay un rocón no consiguen que hacer nada con ellos los prometían que estarán los primeros siguen esperando y esperando vamos a ver y tiran a Dios le dio obra ahí quédate con todos toma Eddie ¿qué más vas a tomar? no, yo no tomo café no tomo café y tú creo que yo lo hice a grabar bien por ahí Eddie crees de la cama y un caballo blanco con dos sacos para abajo para salir de ellos solamente se está escondiendo bueno mi gente estamos en juan de nina naranjo dulce jefe entonces usted está por morirse gracias a Dios porque el que no llega viejo se muere joven muy rico que café doña todo lo que trajimos aquí es suyo si él y me había dicho yo lo traigo algo mamá cosita porque lleve algo para cocinar ahí traje una carnita de cerdo y los sazones arroz y luisa en qué tal mami está bien gracias a Dios y papi también cuando yo cuando el varón llegó todavía estaba oscuro cuando llegó ayer eran las 6.40 de la mañana y yo estaba enjabonado y salí y le abrí la puesta porque el varón entrara y Morena estaba para Inepre porque Inepre todo el día está descontrolado no querió Inepre vender ni el 9 ni el sábado vendió y salí y yo fui la llevar esta mañanita ya a ver si ella haya algo porque no quien vende los pollo ya cómo se compra el pollo ya a uno y medio pollo de cuatro y tres libros y media dependiendo el tipo de pollo que sea y le traje también un salamito y la coja de aquí antes de esto la dejó está aquí a la vez que lleva cesta Eddy tú sabes a esa caña bueno yo me voy a quitar esta camisa si no yo puedo me subir los generales no sé si ve la pintillerón yo le digo la que quería 10 libros y yo se la dejó para ella porque Tori me dijo que me iba a llevar el día antes Tori me iba a llevar la cabeza el mandón me entero y las cuatro pasas y pasa ahora y pasa ahora y pasa ahora y el amigo mío pues si yo no tomo el cuarto hasta que yo se aloje la vida no 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 se aloje la vida la vida no pasa ni del río en barro de río en barro que tienen 4x4 Miren ese está casi a mitad de puerta yo subí a la pie yo estaba el río está malo compasso no se aloje la vida eso se aloje la vida donde está este es negro este es negro este es lo mismo guay Arriba del baño tiene que haber pedazo de tubo Pero ella ahí atrás tiene que haber que pintar Tú sabes de un blandito que hay, mira, de ese que tiene un pedazo Porque es que es muy duro para hacerle la boquilla Vamos a sacarse un culo culo ¿Qué bueno que se la pasaron por delante? La pasaron así por delante, así la habían matado y estaban por la banda Y después que otra cosa para que te pasaron, un arrocito Así pasaron el arrocito para que lo fueran limpiando ¿Como cuántas libras había? Como tres libras y millas más o menos, porque era un baiderito Cuando agarran ellos y están repartiendo yo Pero pasenme la mía aquí y dicen No, no, es que es muy grande, es que se atreve a caer Es que se atreve a caer porque tiene moño Eso es un plato con tres panes, pero es un plato Y se la bajaron A Dios mío, después que está ahí de frente a mí Tú sabes que el arrocito no puede dejar No puede dejar que no te repine Porque o lo tumba, o gana en el cuarto, o lo dejaste a esa naranja Pues se fue a la dieta pique ahí Se fue a ti también que estaba mi pecho Ya las naranjas se secaron, las helionditas Se le secó y el ácido ya, estaba así Oye, como vos estás por ahí Vieron un bravo ahí, sí Estaba dicho ahorita Mamota Tenía de la otra semana, porque ahí no he ido dos veces No quería vender Dos veces solo tenía de la otra semana Miren la funda aquí Mamota, de esa fojeta Sí ¿Se paró ahí y qué? Ah, yo creo que ni lo vas a subir para acá Sí, el motor surgió ahí Ah Ahí abajo Ahí abajo Vale, que me cae ropa a la misma Y me mettele y sacarle Tuosa Tuosa materia y sacarle Y sacarle Ahí se confronta ¿Y quién es ese? Un satánico Que tú no lo llevas Porra, Edi ¿No? I全 Shiv Dile que el demonio anda atrás de ella Me lo roba esa papita Vengo las revuelas Un pais�when Encuentro Claro No es que la Que la gente, si vete camisa de 11 grados, porque los hombres hacen cosas que después les pesan. ¿Y tuvieron su hijo ellos? ¿Quién dijo? Pero esos dos hay abuelas, el guapo y la chacha hembra, grandes ya. Y tiene dos hijos más, la otra mujer. ¿Qué vas a ver ahí? ¿La bichuela? Porque a mi me gusta la comida con la bichuela. ¿Y esa ollita, doña? Esa ollita me la regaló un amigo mío, pero la tapa no vino. Ok. Pero yo tengo una tapa ahí de aquí, por una que sea yo la pongo y a la media hora acá, eso hueco harina. Bueno, por nosotros vamos a subir al cunuco y bajamos ahora. Sí, sí. Nada más pídense de las avipas para allá, porque hay muchas avipas. ¿Los naranjos le llaman aquí entonces? Naranjo dulce. Naranjo dulce. Sí. Buenos días. Guandelín arriba. Y díganmele algo a Roquelito que necesitamos una ayuda, porque aquí nada más hay esta casa y otra allí, pero por ese cañón para allá, hay más de 50 casas para allá. A este lado aquí. Roquelito no saben de qué da esto. Pero que venga también y pueden subir. Ustedes subieron. Claro. Con el señor de Papá Dios. Lo empujó y subió. Entonces el mensaje es para Roquelito. Sí. Eh, de parte de él. Me dicen mamota, mi nombre es Lucrecia. Pero me dicen mamota. La única aquí en Juan de Lina, si hay otra falsificada. Sí. Dígale, dígale a Roquelito. Ah, que lo necesitamos, que nos haga un favor de mandar un aparato a ver si nos ayuda a tapar los boquetes, que la lluvia nos dejó ahora. Sí, no está buena la carretera. No está buena la carretera. Y el río, estamos comunicados, porque ahora mismo, al otro día de Año Nuevo, un niño salió a sacar un ñame y se dio un tallo grandísimo y nosotros tuvimos que hacer una junta para pasar un motor para aquel lado del río, con el agua y cuello. ¿En litera? No, el motor, montarlo en un palo. Y entre los hombres, pasarlo para que no se mojara mucho. Va a poder llevar el niño a coser y a darle punto. Le dio como 30 puntos en el que se dio los pies. Sí. Necesitamos una ayuda de él, por favor. Que se conduela de Juan de Lina. No Juan de Lina para los cacaos, Juan de Lina arriba, para el anjo dulce. Ya. Que necesitamos una ayuda. Ah, bien. Gracias. Bueno, vamos para el cunuco, ahora vamos para el cunuco. La doña va a seguir aquí el pasito ablandando la bichuela y nosotros venimos ahora. Gracias. Gracias.